Es tan bello poder te amar Y sentir tu cuerpo al poderte abrazar Es tan bello poder te besar Y tomar de tus labios el letar que me da Es tan bello hacerte el amor Y sentir la pasión que tenemos los dos Es tan bello poderte mirar Y ver en tu rostro un ser especial Porque tú eres una hermosa mujer Porque tú eres una hermosa mujer Y yo esclavo de tu ser Es tan bello poderte decir Las cosas más bellas que te hacen feliz Es tan bello poder te cuidar Porque tú eres una hermosa mujer Porque tú eres una hermosa mujer Y yo esclavo de tu ser Porque tú eres una hermosa mujer Y yo esclavo de tu ser Porque tú eres una hermosa mujer